Gloria a Jesús, cuánto da un aplauso al Señor, gracias, no sea verbenza de orar, gracias a esa hermana que está orando, denme un aplauso al Señor, que ella está orando con el Señor, muchas gracias, sabemos que la renovación carismática es de oración, y es por eso, gracias también el hermano Cruz, ojalá, pues, esta noche, bueno, entonces, la nueva familia, vamos a ver si como que acá es lo que hay porque no sé si por favor hermano Cruz, ya no, ya no, también que también cuántas familias hay todavía aquí no sé cómo está en razón en la opción o más que la que la que la que el barna bala calc o can no to su doctor chin kola para Dios coach obo chin opus that kill back como están la familia que pasan a com papa para la actividad en esta noche me van a esculpar denme un aplauso a este varón Dios me la bendiga gracias, muchas gracias si no, no vamos a predicar aquí solo hablamos 30 minutos pero hablamos bien hecho muy bien hermanos ya vino la otra, denme un aplauso a su esposa si no me equivoco bueno, a su esposa muy bien y también Amyal o Amyal también Amyal denme un aplauso también muy bien muy bien muy bien ahí estamos muy bonito la familia chiquita merece una gran bendición cuando hay familia que Gracias. 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 Denle un aplauso al Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Muy bien. Muy bien, ya que estamos en esta noche. Y también en la mamá María. También en la mamá María. Eso es lo que dijo María. Y gracias a la sierva de Dios. Dios me la bendiga. No se puede decir a una hermana que ya no puedes orar. No. Fue en hermanos. No. 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 Porque el poder de Dios es más grande que yo. No. 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 Se va a disculpar otra vez por la ronquera. no es porque yo lo hago no que ya veniendo muchos gracias a Dios que también fue anulada una predica hoy en esta noche porque hoy sería mañana estaría predicando pero me dijo el hermano hubo un problema en la familia se murió una familia entonces no lo voy a llegar en esa actividad porque eso no se va a realizar entonces no es porque estoy un poco cansado es así pero también me lastima el corazón y la familia por el accidente no sabemos en que hora en que momento y como nos morimos solamente Dios lo puede saber y ahí sí que no la mala noticia y gracias a nosotros que Dios ¿verdad? muy bien entonces ya tenemos que leer capaz de decir Dios en el libro de los proverbios en el capítulo 27 verso 8 pobre Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén solo es un versículo una tabla en otras partes dice así como ave que va que vaga lejos de su nido es que anda lejos del lugar donde nació esta es palabra de Dios no es fácil no es fácil en el capítulo 12 del primer libro de la Biblia dice Radiós Shuchabech Moisés Chanim no Moisés no es Moisés es Abraham Shuchabech Abraham Y Shuchche Chanim Abraham Ahora me pregunto ¿Cómo se llama la familia que está allá? Hermano Cruz Yo que hubiera familia Samuel y Tomás ¿Por qué no damos un aplauso a Samuel y Tomás? Perdón que soy muy preguntón No hay interrogación en la Biblia Pero perdón por ser dos preguntas antes de la prédica ¿Por qué me preguntó eso? Porque también quería que la esposa que se presente Eso es que hago la pregunta Entonces hermanos ¿Por qué no damos? ¿Por qué no damos un aplauso a Dios? eso dice la palabra de Dios ahora bien una parte hay dos cosas si la familia ya sin su problema con su trabajo una parte pero si la familia cuanto no duele el corazón hermanos hay momentos de lloros hay momentos hay momentos de tristeza hay momentos que aquí escucho pero que vamos a hacer hermanos que vamos a hacer la necesidad lástima que no puedo cantar porque estoy muy ronco hay una hay una canción de los migrantes ustedes lo saben creo yo porque digo porque hermanos esta es la meta no fue así fue por una necesidad ¿sí o no? ¿quién extrañar la familia no sé quién extrañar o no? ¿quién extrañar? también ellos no se extrañan sólo que no pueden hablar sólo que no pueden hablar sólo que no hay tiempo o sólo que porque también están cerrados en la cárcel y la cárcel no es fácil hermanos no es de color de rosa no es de decir ah gracias a cruz cuando cuando no es como lo que ustedes piensan cuando gracias a unos jóvenes que me dieron una idea mira hermano Diego nosotros somos sacerdotes que chachue ah que bueno y como llegaron a sacerdotes pues nosotros cuando empezamos para que no se gaste el zapato muy bien porque ahí no los quiero ver descalzo en un seminario y me recuerdo yo también cuando empecé y es todo trabajo es así no sé de cuántos años dijo el hermano Luis Chonay que me vio no sé qué tamaño no sé de qué edad saber en qué tiempo pero ya no me recuerdo de dónde me vio pero sí él me dijo que me vio entonces yo empecé de los veintiún años veintiún años tenía y me dijo y me dijo Te voy a sacar un recuerdo Yo sé que vas a morir A la cara me lo dijo, no me lo dijo atrás Me dijo, vas a morir mi hermanito Pero no tengas pena Te voy a sacar un recuerdo Para que me quede ¿Qué creen que me sentí yo? Empecé a llorar Y dije al Señor, Señor En ese momento no era cristiano Pero en ese momento Cuando me sacaron el foto Entonces para mí Fue una gran cosa Me tocó el corazón No fue porque un predicador llegó conmigo No, fue porque en ese momento El Señor me lo tocó ¿Por qué? Porque en ese momento Me salí, me salí A donde estaba yo sentado Y me fui con unas muletas A muletas le dicen Que se pone aquí Porque yo no pude caminar Me fui Y después me senté a mi cama Después que creen que Que vino Vino un señor Un gran Muy grande Y se sentó conmigo Y platicó conmigo Y me dice Si hicieras lo que te digo Si harías lo mío Si predicaras mi palabra Yo te levantaré Y algún día vas a predicar mi palabra Y si no Entre tres meses Te vas a ir Te vas a ir en la tumba ¿Qué creen ustedes? Que hice yo Como joven Era momento No era como hoy Que ya soy viejo No, era joven Entonces yo me levanté Empecé a llorar A llorar A llorar En tres días Y tres noches Todavía estaba llorando Hasta pasando Un año Todavía estaba Estaba llorando Hasta pasaba Tres, cuatro años Todavía Me recuerdo Y hoy momento Como no lloro Y como no agradezco Al señor ¿Por qué? Porque el señor Me tiene bendecido Porque el señor Me ha dado todo Como no estoy Agradecido con el señor Desde cuantos años Para atrás Que me tocó Un fracaso Hacen Solo hagan la cuenta Hagan una suma ¿Cuántos años Llevo hoy De De Mi misión? Ahorita Cumplí 55 años El 21 De Enero Ahora Pregúntame ¿Cuántos llevo De misión? 34 años 34 años Porque lloro Porque estoy Agradecido Porque Porque Dios Me tiene Con todo No se puede Pero cuando Hay momentos Que Y hay momentos Que Y por eso En esta noche Hermanos Me siento Muy agradecido ¿Cuántos se sienten Agradecidos? Miren Por eso el Señor te sacará y algún día el Señor te pondrá la mano encima de tu vida, de tu familia entonces te levantarás eso es la misión con Dios pero ojalá todo Pacacaya San Sebastián Pacacaya porque Dios juntir juntir pero muchas veces nuestra fe se baja en una ocasión en otro punto solo voy a hablar dos cosas nada más como dice la escritura necesitamos tres cosas entonces después de estas dos cosas pasé a un fracaso también la NGA B. Chanin perdí cien mil quetzales entonces era una deuda grande entonces dije yo que voy a dejar a mi ministerio en ese momento en ese momento ya tenía carro quería vender mi carro ninguno quiere comprar carro quería vender terreno ninguno quiere comprar terreno saber que pasó entonces saben ustedes que hice me puse en ayuno ayuné cuantos días quince días de ayuno entonces pedí al Señor Señor que hago estoy endeudado que hago Señor como dice un dicho si tú eres Dios me respondes creen ustedes hermanos gracias a Dios no lo puedo mostrar porque esta señora no viene aquí entonces mi tía me llamó por teléfono y me dijo de verdad que pasaste un fracaso sí y ese dinero no era mío estaban a punto de ir a la cárcel pero me dice mi tía yo te doy los cien mil quetzales saben que pasa que pasa cuando me dijo eso me empecé a llorar gracias Señor yo pensé yo pensé que no me oyes yo pensé que no me estabas viendo ahora si te creo me estabas viendo entonces fui a pagar en los en los dos años pagué los cien mil quetzales ¿cuántos años? dos años aquí en Guatemala no si tú debes en esta noche no te sale bien el viaje ¿qué te vio en Chavuch? te pongo por la acción en Chavuch ¿cuál problema no es el cual? ¿cuál problema no es el cual? ¿cuál problema en tu viaje? solo pónete en oración hasta con repacción ¿cómo te va a ayudar el Señor así hermanos? no tienes que tener fe ahora vamos a hablar ahora vamos a hablar de la palabra lo bueno lo mejor y la palabra de Dios no es el cual es que porque Dios los separó entonces porque cuando viene otra mamá muchas veces la familia también se interrumpe ¿cuál es la palabra? se interrumpe quiere decir pero lo extrañamos también lo extrañamos fue una buena madre un pago el cual yo ganó hermano Cruz ocho como lo vamos a extrañar hermanos es una linda señora yo digo así o por decir es una linda finada yo sé que no es fácil pero la Biblia dice extrañamos ahora bien eclesiástico vamos a leer eclesiástico en el capítulo 32 y verso 21 dice así en un viaje no te traes serás seguro de un asalto cuídate de lo que pueda venir en el futuro en todo lo que hagas vigílate a ti mismo porque haciendo todo esto estás cumpliendo los mandamientos y el que cumple la ley se protege a sí mismo y el que confía en el Señor no será desbraudado y al que respete al Señor no le pasará nada malo esta es palabra de Dios ahí está ahí está la siguiente la escritura la escritura en el capítulo en el capítulo en el capítulo porque y huir también a ver si en internet estaban recabrando ofrenda por un joven también que se murió ahora me pregunta cómo estará en la familia decir no es fácil no es fácil hermano como que es fácil pero no sabemos cuál es el sacrificio los migrantes pero ojalá hay una necesidad que cuenta los hermanos migrantes ahora muchas veces sé que no es fácil en otras palabras ¿por qué? porque en Estados Unidos ¿quién los separó? ahora no vamos a decir que es Dios ahora vamos a decir que es el viaje ¿por qué? tal vez en el capítulo 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 cuando con hermano llegará la máquina y lo molió todo el brazo le perdió la mano ahora bien eso que llega es fracaso o no es fracaso fracaso en otro momento también estaban trabajando con una máquina con el pie con el pie mírame el pie jaló el pie la máquina y molió todo se puede tener un problema en parejas pero ojalá que no por eso estoy yo para corregirlos que dice el artículo en el capítulo 78 el matrimonio no es color de rosa el matrimonio puede haber una lucha no es porque el matrimonio no es el matrimonio no es cuando el matrimonio no es el matrimonio ¿Cuál es la palabra de Dios? no es fácil ser migrante el migrante tiene peligro también nosotros tenemos peligro pero saben una cosa hermanos Dios nos va a proteger y donde lo dice que nos protege solo lea los 122 en el libro de los salmos Dios por eso que están cantando con los cánticos con los cánticos que están cantando alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra aquí están si las cantres eso está en la Biblia pero muchas veces nosotros ahora bien ahora bien para todos los migrantes número uno cumplir los mandamientos de Dios y no te va a pasar nada eso es lo que dice la Biblia a pie de la letra todas las cosas te saldrá bien y el Dios del cielo y de la tierra te pondrá tu mano encima de tu trabajo encima de tu hogar encima de todo hermanos pero pero esto es lo que dice la Biblia de donde lo dice y el que cumple la ley se protege a sí mismo y el que confía en el Señor no será despraudado y el que cumple la ley porque te caspamos cuando a veces no cumplir si te colect achar tequichuqib en Estados Unidos ay si te que ven si te quesmon que pam si te quen tequichuqib y bendecido por el Señor ¿como te va a bendecir Dios? ¿qué llamo se mutir lechero? se fue lechero no al contrario vino lechero esa canción no está bien hecho está bien mal por eso que chelal que niñen chihuel chanim que chelal tequichuqib que chelal tequichab eneque y buchchil cometa al revés o no marid y yo que eneque me chomna a respetar a Dios chombebe con cariño con amor con alegría aláj cabaj el poder de Dios que chelal cuyar Dios chobbe cabaj que tinda en carro chomna a respetar a Dios en Estados Unidos que vamos a respetar este va para los que están casados ahora los solteros los solteros que dice la biblia en el libro Mateo en el capítulo 19 verso 16 está hablando para los solteros yo cuyar Dios Jesús que los solteros cuando Jesús yo también nos pregunta yo cuyar Jesús cumple los mandamientos no cometes adulterio esta es la palabra y que más que jaje cumpla honra a tu padre a tu madre y así tendrás una vida allá en el cielo pero muchas veces nosotros somos tontos también como jóvenes no es que no tenemos cerebro es que no ponemos atención es lo malo cuando no te va a pasar nada malo es que bueno cuando es joven soy travieso de cabeza no no estás de cabeza solo que tú no pones atención lo que quieres saber por eso te vas de cabeza no soy joven debo respetar mi juventud no voy a cometer adulterio no debo cometer tal cosa mejor voy a obedecer a mi señor a mi papá a mi mamá a mi familia a mi a mi comunidad a la palabra de Dios a 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 no 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 piénselo bien piénselo bien este va para los jóvenes los que no están casados lleno de bendición espera la bendición de Dios porque el jom puede aceptar a Dios que van los justos los que no tienen manchas sin arruga dice la palabra entonces ojalá que los jóvenes van a regresar los que están allá en Estados Unidos ojalá que lleno de bendición yo no vengo a predicar ¿saben por qué no vengo a predicar? porque no es justo entonces sí por eso dice aquí la palabra de Dios la palabra de Dios la palabra de Dios Dios vigílate a ti mismo Dice la palabra de Dios Disculpe la palabra Y soy algo directo Pero esta es la palabra No lo digo yo Lo dice la palabra del Padre Estás prometido con el Señor Pero que estás manchando la iglesia A mí no me gusta No me gusta No me importa La cosa que está bien Dios conmigo Cuando termite Cuando termite Cuando el predicador ¿Saben por qué? Porque Dios conmigo Pero Dios como está el Señor El Señor conmigo Diga cabal mi palabra Así te doy cabal también Si antes Cuando termine de los espacios Cuando termine de los espacios Y si antes Cuando termine de los espacios También hay que ver Y también que tendrán Esta es la palabra si, ¿bien? Para mostrar la vida, si vosotros no lo hablo, por lo que vosotros no hablo, pero vueltas que no hablo a hacer, con la pieza, más o menos en la boca, se lo dijo, si, si Dios什麼 te dirige, las personas no lo saben entonces mi hija pero siervo de Dios seguramente pero eso si tiene envidia la palabra de Dios como una espada de dos pilas corta, corta la mancha que tiene portemos bien en nuestro trabajo portemos bien en nuestro hogar portemos bien en el viaje donde cuando hay tiempo cuando hay tiempo hagan penitencia yo sé que me están viendo en esta noche Diego la está corrigiendo la esta corrigiendo perdiendo la esta corrigiendo la esta corrigiendo la oración de los otros pilas la esta corrigiendo en la tierra ablada nara en la tierra se destuestren el barcón la gente se destinar la guerra la guerra se destinar morir se destinar la guerra se destituen hasta el marco que se ha quitado en su casa por qué porque en cuanto a ti la navidad la chatea del tontero y dios que lo que el que el corte espejo que el patrón un corte espejo sanín cristal cuánto no mira uno en el espejo mírame la mano hasta que la patrón siempre la uchuva está bien no estoy ya no estoy tampoco estoy para afuera pero también no puede ser dios pero también la juventud maquete pique maya patras hay en cuatro días ya no respetar a dios migrante joven respeta tu juventud hermano no sé en qué lado estamos falta o ya llegamos a ver qué dicen los directivos cuando digo la palabra de dios nosotros los guatemaltecos también que que viva dios gracias a dios soy testiga soy testiga es cierto ahora también nuevamente me está viendo hoy pero gloria a Dios también como gente que no se ve Un gran parte de los que nos han perdido a la parte de nosotros. No hay una humillad, no hay una humillad. Es el agua de su fuerza, nuestra humillad, nuestra humillad. El agua de su fuerza es la humillad. Si lo que nos trajo, nos tolamos con la humillad. un montón oh, this is what I was going to say what's it? I'm going to say that that's why I was not going to say that you have a number of people in some ways why do I say that? This is Basil I'm going to say that but it's not the case if it's not the case one says it's not the case but this is the process that's the word from the point of view that it's not the case y desde la hora de hacer que no nos vayamos y esto nos contamos y nosotros les haremos bendiciones de Dios pero también le damos un momento que lo damos en cuenta porque nos dándoles de que nos damos y 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 nos damos es imposible como este este mírame la palabra este engaño para que no dañe su corazón ah bueno vamos a hacer compromiso así que van que dañar igual ni más todas las heridas juntamente se les deje plantada a mí me gusta que me planten porque tiene esta así ustedes deben ser listas no debe ser así yo no quiero nada y eso es lo que está pasando con los migrantes pero espero Dios que ya no pasa eso si nosotros hacemos bien no dañamos nuestro corazón el Señor nos va a bendecir pero si a ti no dañan la vanima ¿por qué? en otras partes no dañan porque hayan hombre ojalá que no les vaya a fallar lo que les digo pónganse en la cabeza en la gloria de dios con el tomás que sí que van a sentir dios que ojo de dios que cansen de la presencia que chinas rural como cristianos católicos nosotros debemos avanzar hermanos por un hombre que está allá en estados unidos ojalá que no tampoco no sólo que un consejo les doy chivulana bien chiscaína bien no confíen presos y son dicho es esa bolsa no confías tu bolsa porque de repente tiene un roto y cuando echa tu dinero sale para afuera ahora es mi gran enseñanza si tengo mi dinero mejor me cierro la boca oiga lo que digo y si atalica van a cerrar la boca todo te saldrá bien ahora si cabiescoc todo lo que tenés te van a robar porque te va a robar el diablo ahora cuando vete a menom cerrar ay dios que bonito las señoritas cuando se casan no con su gran colón por ahí vienen las dos como se llaman las dos princesitas que vienen atrás jalando la cola pero chua que me caen si hayえて handla grandina que te caen contó la cola cuando tenés tu problema hablas con chichor cuando hay problemas con un ratito cuando hay problemas con un ratito Porque ya han de respetar a mamá y a papá Eso es lo que pasa hermanos Hay que ser abiertas hermanitas Porque Con novio Pero si cuando Tiene papá Eso es lo que tiene la señorita ¿Qué está pasando? En vez de decir a mamá Eso está mal Y después Sin cabir Tú te vas a joder Y sin cabir claro El señor, tu mamá, tu papá Te va a ayudar Por eso les digo migrante No lo olviden a papá y a mamá ¿Pare qué dice que los migrantes? Papá Yo un sacrificio ¿Cuál es el sacrificio? Yo que es sagra cal Ahí está la palabra ¿Y dónde lo dice? Eclesiástico capítulo 3 ¿Por qué? No lo dice que los migrantes? ¿Por qué? Porque no lo dice su mamá ¿Cuándo ya? Te revole tu, ¿no? Ya sí pechco y le pachá ¿Por qué? Porque no se hagan nada. Si están en cuenta, no se han dejado de verlo. Si no se hagan nada, no se hagan nada. Pero no se han dejado nada. No se hagan nada. La gente se han dejado la vida y no se hagan nada. solo pantalón cojo porque tiene ahí está la palabra por eso el número uno obedecer a Dios, el número dos obedecer a papá y a mamá y el número tres amarra a tu prójimo como a ti mismo estas son las tres cosas que camina en un cristiano si no tienes eso no eres cristiano ¿cuántos hablaban al Señor? ay aquí paramos ya llegó, ya llegó pero no el Espíritu Santo y la hora el tiempo para todos los hermanos vamos a ver vamos a orar muy bien hermano Cruz todos los predicadores todos los hermanos consejos también buscan ayudar Cheba también hermano Luis Chonay es un siervo de Dios gracias a Dios también Uchón también el hermano ¿cómo se llama el hermano cantando? Edgar hermano Edgar también nos va a ayudar yo quisiera que venga el hermano Luis conmigo a disculpar hermano Luis que ya no puedo mucho orar orar quisiera que nos ayude en una oración yo sé que el Señor te está usando y y yo no me puedo reclamar ¿por qué no puedo reclamar? porque ya no estoy muy cansado pero quisiera que tú me vas a ayudar para que el Señor bien oye si ya se escucha la familia se escucha la familia se escucha la papá si que vale la papá que se escucha la mamá que se escucha la mamá ahora ¿por qué no te dicen? por no ir aquí respetar su madre ¿por qué no te dicen? si no respetar la mamá la que si no te dicen que ¿por qué no te dicen? en que no eso como cristianos para que Dios entonces también hermano Tomás en la pila de atrás también Tomás no sé por qué los más tienen cabal ahí al otro siervo de Dios muy bien con ese cántico y empezamos a orar pero ya a la oración está aquí está aquí aleluya el Señor está aquí está aquí está aquí aleluya el Señor está aquí yo siento yo siento aleluya el Señor yo siento en mí yo siento en mí yo siento en mí aleluya el Señor lo siento en mí Señor Señor Jesús como que Shikak familia Chetache de Dios tenemos la bendito re Chéven a orar Chéven a 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 Padre amado, en esta noche te queremos dar gloria Porque gloria te mereces, bendito Dios Padre bendito, hemos escuchado tu palabra A través de este siervo tuyo Señor, hasta aquí lo has bendecido También, Señor, aquí está esta familia, Señor Y delante de tu presencia La vida, Señor, de este siervo tuyo La vida, Señor, de este siervo tuyo La vida de mi hermano Cruz, bendito Dios Con tu mano, Jesús Con tu mano, Dios mío Aleluya Pasa tu mano, poderosa Pasa tu mano, restauradora Sobre la vida de mi hermano Cruz, bendito Dios Tú eres el Dios Universo. Aleluya. Cristo. Cristo. Bendice a la familia. Bendice a la familia. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Padre bendito en esta noche tú estás aquí en este lugar. Apodérate. Hay precoces. Toca sus vidas, llena sus corazones con tu presencia. Eres Dios. Mis hermanos que están en los Estados Unidos. Bendice. Mi hermano Tomás, Señor. Mi hermano Samuel. Y a mis hermanos. A mis hermanos. Se van a ayudar, bendito Dios. Bendice. Bendice. Toda mi señorita. Todo tu pueblo. Se van a ayudar a todo lo que estamos aquí. Quiero acampar. Quiero acampar. Quiero acampar. Espíritu, Señor. Toma el control de él. Toma tú, mi vida. Hazla de nuevo. Cada vez. Que podene de ti. No es culpa que murió, mamá. Toma tu vida. No es culpa que murió nuestra familia. Tómalo. Te pedimos, Padre. Dígale. Fortalézalos. Ayúdanos, Señor. Amor. Y ella ya está. Contigo, Padre. Te amamos en esta noche. Perdona su vida. Perdona su existencia aquí en la tierra. Hoy volviendo la hermosa. Siga llenando sus corazones. Está aquí. Para adorarte. Para lavarte. Ayuda con tu familia. Siga llenando. Los familiares que se hayan. Están unidos. Se han llenado de quitas de mar. Protéjalos. Bendícelos. En el trabajo. En la habitación. Síganos bendiciendo, Padre, bendí. Bendícelos, Padre. Mucha alabado. Bendícelos, Padre. Bendícelos. Bendícelos, Padre. Con su mano en esta comunidad. Señor, tú está recibiendo esta acción de gracia. Con su mano a cada siervo tuyo que están orando. Toda señorita que están alabando. Que están orando. Que están animando a tu pueblo. Gracias. Pasa tu mano. Pasa tu mano. Muchas gracias. Rey de gloria. gloria. Oh Señor, te damos gracias, manifiestate con poder y autoridad, más, 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 más. Que momento que se le lloraba el cuerpo, pero matco chicarag, matco chicarag, perverto, chicarag, te cuida, ojalá, utzi, quichirac, utzi, oh, 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 oh. No es fácil, no es todo fácil, oh bendito Dios. Bendito Rey, bendito Rey, bendito Rey Gracias Hemos hablado un momento contigo Señor Porque tú eres el Rey de Gloria El Rey de Gloria El Rey de Gloria Gracias Gracias Jesús ¿Quién es el Rey de Gloria? Muchas gracias Dios Dios ¿Quién es el Rey de Gloria? Ahora esta pareja te pido que no haya problema con la familia No es fácil Señor No es fácil llegar en una casa No es fácil llegar en una familia ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Señor Señor ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? pero no es nuestro plan es tu plan Señor porque estamos tristes porque tú lo has hecho bien las cosas y ayúdame a mí también yo siempre quiero estar me siento muy cansado Padre te amo tanto, te amo tanto Señor siempre quiero estar solo a tu Espíritu Santo así te amo yo Señor siempre quiero estar gracias Señor muchas gracias Espíritu Santo espero que sea una bendición para tu pueblo los que están presentes Señor muchas gracias aleluya, gloria a Dios gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Ave María Purísima en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Dios el día 2 de mayo si estoy vivo aquí en el tesoro gracias a los hermanos tesoro con invitación hasta este momento nos vamos a ver otra vez si eres Dios cuya narca es de mal pero espero en Dios que no venga mismo momento como ronco espero en Dios que yo vengo diferente pero tampoco digo que no porque no sé cómo está el trabajo del Señor así que hermanos Dios me la bendiga gracias hermano Cruz espero en Dios que les gustó esta prédica toda la familia toda la comunidad en las comunidades aquí en Paquip en todos lados en el lado de Tegpan así que les llevan el corazón Dios que yo me decir Shakural un aplauso a los directivos quien vive ya su nombre yo no contigo en la chula tan siquiera yo no pido tiempo a la familia por algo la lista yo no sé si quieren nombrar cada nombre o porque hay algo que es la familia como que ni a por no cada nombre Cruz Tinguar Sancir como que Fashlock Tomás Tinguar Ticún como que Fashlock Sebastián Sancir como que Fashlock Lucas Méndez Chumil Francisco Cipriano Pablo Juan Francisco Tomás Sato como que Fashlock Tiempo Chileno 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 la estimosa mente porque mamá pues la rey se quedó en el hospital y vio a la sin papá pero el chakich el chakichas le mal pues el chavakón o no y chakiché también que chile bechchchive o que chile bechchchichnam yug chakichik quakvor sa chikip Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.